En un mundo globalizado, el manejo de idiomas se ha convertido en algo indispensable para los jóvenes y adultos. Por tal motivo, su preparación debe iniciar desde temprana edad. Por ello, la Dirección de Educación en Ciudad Fernández ofrece cursos de inglés para niños de nivel básico, a fin de que mejoren sus habilidades en este lenguaje y tengan un mejor desarrollo en etapas educativas próximas. Dio a conocer Francisca Gutiérrez Briones, directora de Educación. Se está impartiendo un curso de inglés que son los lunes, los miércoles y los viernes, de cuatro a cinco y media es un grupo y de cinco y media a siete es el otro grupo. Una hora y media se incrementó porque la maestra de inglés consideró que una hora no era suficiente. tuvimos muy buena respuesta, los niños los veo muy entusiasmados, tienen unas clases muy dinámicas y estoy viendo que están aprendiendo. En este curso de inglés los niños pagan diez pesos por cada clase y bueno, yo veo a las mamás muy entusiasmadas y muy interesadas. El primer grupo es de seis a diez años y el otro de once a catorce. ¿Cuántos niños están participando? Ahorita en el primer grupo, bueno a veces varía, ¿verdad? Pero van once niños en el primer grupo y en el siguiente pues van más o menos la misma cantidad, entonces tenemos más de veinte niños que están asistiendo. Está partiendo desde lo básico y terminan en enero, vamos a ver el avance, ya vemos si se le da continuidad. Pero tuvo mucha aceptación. Es nada más, más que nada el aprendizaje y es apoyar a los niños para que ellos conforme vayan avanzando en su escolaridad pues ya lleven ya nociones y se les dificulte menos porque llegan a secundaria y la asignatura de inglés es una de las que los alumnos luego se les dificulta. ¡Gracias!